Bien, pues regresamos nuevamente a por consiguiente, recordo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Café Volador aquí en Plaza 20, y como darán cuenta, bueno, pues ya nos acompaña un muy buen amigo, quien además, pues es el titular, secretario técnico del Consejo Interinstitucional de Educación del CIBE, el maestro Efren del Moral Ventura. Maestro, bueno que nos acompaña. Muchas gracias Javier por invitarme, ¿qué tal Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. No, pues muy contentos de estar aquí con ustedes charlando, encantado. Bien, pues maestro Efren, el tema que nos dejara en este momento que es el CIBE, ¿cuáles son las acciones del CIBE? Bueno, sí, comentarte y comentarles que, bueno, el CIBE, que es el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, es un consejo que forma parte de la Secretaría de Educación, que es una de las áreas de apoyo del señor secretario de Educación. Bueno, el consejo tiene su visión principal, objetivo principal, es un órgano técnico consultivo, el poder ejecutivo en el ámbito de educación. Es decir, a nosotros nos consultan de diferentes políticas, políticas educativas, damos nuestra opinión, y también a través de que este consejo, quien está conformado por 13 comisiones, también impulsa política educativa. Es importante aclarar que el consejo está presidido de manera honorífica por el señor gobernador del estado, ingeniero Fuclava García Jiménez, y de manera ejecutiva por nuestro señor secretario, el maestro Sintia Sintia Escobar. Gente, estamos hablando de que el CIBE es el que plantea de alguna manera las políticas educativas, que en la postre, pues van a funcionar para generar planos de estudios y demás, enfocados a las diversas funciones del estado de Veracruz, este es parte del objetivo que se plantea. Sí, sí, tiene dos funciones, bueno, tiene funciones principales, podría decir que opina, tiene una función de opinión, es decir, nos consultan acerca, por ejemplo, del nivel medio superior, o del nivel superior acerca de ciertos programas de estudio, nosotros emitimos si son factibles, si son adecuados, y también impulsamos política educativa hacia el interior de la Secretaría de Educación, eso es otra función, y ya serán las diferentes áreas, niveles que ellos decidan de cómo implementar. Y la tercera, que es muy amplia, pues lleva la vinculación de la Secretaría de Educación, y eso se hace a través de las comisiones. Comentarte que el consejo, cuando nosotros llegamos a tomar esta encomienda que nos da el señor gobernador y el señor secretario, estaba conformada por doce comisiones, ahora se hace una actualización del decreto y se incluye una comisión. No, o sea, eran doce, ahora son trece comisiones. En relación a esto, la región me llamó la atención de que se está reinstalando. ¿Esta comisión, la nueva, va a integrarse a la doce que estamos usando ahorita? Bueno, es un tema que se ha trabajado en esta administración bastante, y nosotros queremos aunar en este legado. Entonces, la décimo tercera comisión que se integra al consejo, es importante aclarar que las comisiones están conformadas de manera honorífica, es decir, todos los integrantes, pues no perciben ningún sueldo por ser honorarios, y son, digamos, representantes del interior de la Secretaría de Educación, de los diferentes niveles, de otras instancias públicas, y también de instancias privadas, también sociales. Es cómo se conforma una comisión. Existe un presidente, un vicepresidente y un secretario. Y, bueno, la décimo tercera comisión del consejo es la Comisión Estatal para la Planeación del Pensamiento Matemático. Bueno, nada más para hacer el comentario bajo auditorio, el maestro de Frente Moral, antes de tomar parte del CIBE como secretario técnico, bueno, pues él fue parte medular de un programa que escuchamos mucho, que tiene reconocimiento nacional, ex internacional, que es el Matemáticas para Todos, que surge en Veracruz, y bueno, él estuvo al frente en este programa, y por ahí luego, también, que se está dando mucho en temas de la matemática. Así es, mira, pues, Matemáticas para Todos es un gran programa y sigue trabajando en el nivel de educación básica, principalmente en educación primaria, educación secundaria. La comisión la hacemos para articular una política educativa a nivel estatal en este tema, tanto en las matemáticas como en la ciencia, y que podamos tener una línea que incluya a todos los niveles, desde el nivel básico al nivel medio superior y el nivel superior. Adelantarte que esta comisión serán invitados personajes destacados en los tres niveles, en la Universidad Veracruzana también, y yo creo que también externos al Estado, porque hemos tenido la visita de especialistas de la matemática educativa. Entonces, creo que vamos a hacer una comisión bastante fortalecida que pueda plantear una línea, aunque sea en este último trayecto de la comunicación, pero que quede para seguir avanzando en el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Había una situación también que se habla de un diálogo? Hay muchas comisiones constituidas más o menos con el Estado de Israel. ¿Tienen una concordancia? ¿Van a estar en diálogo? ¿O cuál es el trabajo de las comisiones? Bueno, decirte que hay comisiones. Podemos dividirlo de alguna manera, que hay comisiones, digamos, federales, o decir, hay comisiones que tienen una coordinación con el IBE federal, con la Secretaría de Educación Pública, en este caso es la Comisión de las EPEMS, que es la Comisión Estatal para la Planación y Programación de la Educación Media Superior, y la COEPES, que en este caso es de Educación Superior, y ellos están coordinados, cada quien, por diferentes instancias a nivel federal. Y luego podríamos decirlo que tenemos las restantes comisiones estatales, que si bien no tienen un enlace con el nivel federal, fueron más políticas vigentes en nuestro país y en nuestro estado. En ese entendido, hemos platicado hace algunos días sobre el tema del relanzamiento de la COEPES. Bueno, decirte que la COEPES está instalada en el Estado, que funciona, sin embargo, tendremos que invitar a unos nuevos integrantes para que nosotros podamos terminar de cumplir con lo que mandata la ley del IBE Manada en el 2021, la Ley General de Educación Superior, en abril de 2021, y que, bueno, Veracruz estará cumpliendo con este mandato de una ley federal. Si bien trabaja muy bien, está confirmada, nosotros en breve estaremos teniendo una reinstalación de esta empresa. ¿Tiene una experiencia personal? Bien, yo, estamos a finales de este mes, muy probablemente, o inicios de próximos meses. Oye, y sobre el tema, retomando lo de las matemáticas, también de orden a cabo, este, ¿qué congreso suma? Sí, mira, platicarte de que suma, ¿qué es? Suma fue el primer congreso veracruzano de matemáticas del país, el primero. Tuvo la participación, nace en el seno del consejo, como tú lo verás, el consejo es interinstitucional y es donde se dan las relaciones entre las diferentes instancias públicas. Bueno, en este caso, públicas y privadas que apoyaron este congreso. Voy a mencionar, en primer lugar, la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, al Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, al Programa Matemáticas para Todos, también de la parte privada, en términos de instancias de la parte privada, como la Universidad de Educación para Adultos, y tenemos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que también nos aportó, el grupo Top Tank, que también aportó para que se llevase a cabo este proceso. Y el mismo consejo interinstitucional para los alumnos. Maestro, ¿y hay alguna conclusión que hayan salido del congreso? Bueno, yo lo que te puedo decir, que si no podemos tener unas conclusiones del congreso, porque no se planteó de esta manera unas mesas de trabajo donde tuviéramos definir camino o ruta, específicamente emanado por parte de los profesores, fue un congreso con el objetivo donde compartían los docentes veracruzanos de educación básica, en este caso educación básica, y técnicos en educación para adultos, con especialistas, si bien de especialistas en el tema de la matemática educativa a nivel nacional, que tienen también reconocimiento a nivel internacional, que pudieran conversar de temas que ahorita los maestros tienen mucho interés, como decirte, las matemáticas en los libros de texto gráfico. Que los maestros se pusieran sus inquietudes, que los especialistas se pusieran sus puntos de vista, y que pudieran trabajar. Yo creo que de esta se va a hacer una gran comunidad donde se genera el trabajo. La verdad es que la nueva escuela mexicana pone más bien, es decir, valora la experiencia del docente. ¿Y cómo lo valora? Porque le da libertad para proponer el trabajo. Una libertad de cátedra que muchas veces se pidió, y ahora con este nuevo modelo se está dando. Y entonces las conversaciones en el congreso se dieron de esa manera. Si bien se habló de los libros de texto, es decir, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo podemos fortalecer lo que nos proponen? ¿Cómo podemos trabajar en las aulas? Y también se habló de otras cuestiones que también ya son de mucha tradición en el ámbito matemático, como la limpiada de matemáticas. Y bueno, pareciera que los comentarios y la retroalimentación que hemos tenido por parte de los docentes asistentes, es que, bueno, que fue una gran experiencia, y están en espera del próximo tiempo. Se amplía un gran pandorando, sobre todo, porque a veces las matemáticas eran un tema de que era difícil, ¿verdad? Porque es difícil, a veces, la apreciación que se tiene sobre la vida. Es como una especie también de capacitación para los maestros, ¿no? Este tipo de herramientas. Congre, pues, el tema que tiene que ver con los libros de texto que generaron mucha controversia. Y el tema de la aplicación de la nueva escuela mexicana, que es el nuevo modelo que está impinta a partir de ya de 10 años, como está en todo el país, es importante que haya espacios donde a los maestros, a los maestros, a los maestros, a los maestros, a los maestros especialistas, ¿cómo tiene que aplicar? Sí, es decir que, bueno, educación básica donde los maestros pertenecen, están coordinados, ha tenido foros, ha tenido diálogos a lo largo del Estado. Nosotros, desde el Consejo, también lo hicimos. Construimos un espacio, otro espacio de reflexión para que los maestros, por sus intereses, pudieran plantearlo, ¿no? Y pudieran plantear y compartir sus diferentes puntos. Es la aportación desde el Consejo, ahorita, para este momento. También decirte que los maestros veracusanos presentaron sus trabajos en ese congreso. Los maestros no solo fueron a recibir información, sino ellos presentaron trabajos a través de ponencias. 12 maestros del Estado presentaron los trabajos en tres ámbitos, que uno ha sido materiales didácticos, otro fue tecnología y la educación. Y bueno, y hubo un espacio de presentación de carteles. También tuvimos participantes de la Escuela Normal Veracruzana. Entonces, fue un congreso que aglutinó a diferentes entidades. Interesantísimo. Creo que es un buen inicio a través de estos congresos que se mantiene un diálogo con todas las conectadas en la educación de los chiquitines, sobre todo cuando se amplía de todas las categorías de educación para llegar a un conocimiento total de la matemática. Muy interesante nuestro tema. Sí, la verdad es que bueno, seguimos platicando sobre esta rama, pero ahora desde una perspectiva internacional más amplia que nos permite el Consejo poder amalgamar las diferentes instancias pero bueno, no todo en el Consejo de Ciencias y Matemáticas, sino también decirte que tenemos diferentes comisiones como Cultura, Valores y de esta última quiero mencionarte que con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se está trabajando acerca de lanzar una campaña sobre los derechos humanos. Se está trabajando argomente, en breve se presentará, la verana será una campaña digital y se está trabajando hay diferentes o bastantes comisiones como la Comisión del Deporte, Recreación y Educación Física que la preside el maestro Nava que es también el director del Instituto de Ciencias del Deporte entonces pues con él también hemos tenido diferentes trabajos. Tuvimos un congreso del Deporte el año anterior y bueno, hemos estado así trabajando de diferentes la actividad que lleva Cive y que muchos desconocen claro pues mira este ¿cómo se llama? el espacio para cuando tengas más cuestiones que informar pues aquí está la plataforma para que pues nos podamos difundir claro que sí pues un gustazo aquí estar con ustedes y muy agradecido por su invitación. Así es, pues lamentablemente el tiempo como suele pasar se pasa y se hace rápido pues muchas gracias a nuestro friend por estar con nosotros esta invitación abierta para que venga posteriormente hablarnos más de los temas que llevan a cabo Cive y también de esta estrategia que llevan con derechos humanos que no es de las importantes porque tiene que ver con los derechos de los menores en las escuelas y que le pasa a los chiquillos hay que decirles que hay derechos y que hay obligaciones porque nada más exigen derechos y luego ellos quedamos así es dijo este comentario pues vamos a nuestro porque y regresamos